Lamentablemente no se pudo llegar a ningún acuerdo con la patronal, así que el jueves 16 está anunciada una medida de fuerza, paro nacional en lo que es la IGI. ¿En qué consiste el reclamo que vienen realizando ustedes? Bueno, el reclamo viene primero y principal porque la pauta salarial que había solicitado el gremio es una recomposición salarial. Lejos de todo esto, la patronal, mediante los interlocutores, ofrecieron un 18% de aumento y a su vez una reducción en un fondo de jerarquización que todos los entes recaudadores lo cobran a nivel país y a nivel mundial. Ese fondo de jerarquización que cobramos nosotros es de 0,70 milésima sobre la recaudación y mediante la disposición 204 del 2018 lo modifica y lo reduce a un 0,65 milésimas a partir de agosto y 0,60 milésimas a partir del mes de diciembre. O sea que es una reducción, un ajuste muy, muy grave para el personal de la AFIP. En el caso de muchos organismos nacionales que están apostados en la provincia de Catamarca y como en el resto del país vienen sufriendo despidos, ¿cuál es la situación concreta de ustedes? No, lamentablemente acá despidos no puede haber porque realmente no hay personal. Es muy escasa acá, en los años 90 estaba constituido por 70 personas, hoy estamos en la mitad 35, o sea las personas que se van jubilando no van siendo reemplazadas para que cumplan las funciones que dejaron ellos y eso significa una sobrecarga de tareas para el resto del personal. ¿Estas medidas de fuerza van a ser con asistencia a los lugares de trabajo? ¿Cuál es la modalidad? No, 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 es sin asistencia a los lugares de trabajo la medida que se toma para el día 16. Si bien hace rato usted decía que es poco el personal, digo a nivel de infraestructura, de recursos, ¿cómo están? Y estamos mal porque no hay inversión, estamos con vehículos obsoletos, estamos con problemas en los sistemas, se creó a partir de esta nueva gestión del administrador federal Leandro Cuccioli, una superestructura de informática que se contrató personal externo que no corresponde, no es cierto, a la gente que ya viene cumpliendo funciones y que realmente es de una alta capacidad para desarrollar esa tarea. Es más, hubo una fuga de información durante tres horas que puso en peligro el secreto fiscal y que, bueno, se echó la culpa a los empleados, pero realmente no es una cuestión de empleados sino un manejo de sistemas que lo vienen haciendo a partir de la fecha del nombramiento de la nueva gente que está a cargo de esta superestructura. Volviendo al tema de la medida de fuerza, el paro es el 16 y va a continuar, ¿cuál es el plan que tiene? Sí, por ahora es eso y también la Mesa Directiva Nacional va a judicializar el tema este de la reducción del fondo de jerarquización que eso tiene vigencia a partir del año 2001 mediante el decreto 1399, o sea que ahí se implementó el porcentaje que actualmente estamos recibiendo los empleados de la AFIP. Gracias. 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 Gracias.